Escucha, escucha, escucha Tú mataste el amor Ya nos estamos yendo Bate a la raza de la puta verde Están esperando Fue por tu culpa Y ya vamos a ver Salud para la borrega La borrega se rea La última y nos vamos, ya están durmiendo Jota Tú mataste el amor Ya nos sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa A ver si ya sale Vamos pues, se que dale Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo en mis pies Se acabó y ya lo ves Fue por tu culpa Y no me interesa Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya nos sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Y no me interesa Y no me interesa Cuanto el tiempo en mis pies Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Te llegó buena suerte Hasta el día de hoy Acuérdense que va a hablar poquito Acuérdense que va a hablar cualquier mamusada Y hasta el día de hoy Ya son veinte veces Vámonos Es un salio Epa Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Porque yo te quince De ser siempre tu juego Porque yo te quince 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 Y hasta el día de hoy Porque yo te quince Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Otros brazos me están esperando Otros brazos me están esperando Otros brazos me están esperando Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Saludos Ahí está el saludito